A quien reconocemos en el cuadro de honor es a esta joven que sin duda alguna es todo un ejemplo de perseverancia y ganas de salir adelante. Su nombre es Marisela, tiene 25 años y actualmente estudia para ser psicóloga, un sueño que la ha acompañado desde pequeña y que hoy en día está a punto de lograrlo. Por lo que actualmente realiza su servicio social en el CRIT Yucatán, lugar donde asegura ha aprendido mucho, pero también ha adquirido experiencia. Pero detrás de esta sonrisa se esconde toda una lucha por salir adelante, ya que es la única en su familia que ha podido estudiar. Sí, la única, tanto por lo económico, de igual manera porque igual nos queda lejos. O sea, son muchas cuestiones, ¿no? Que no todos igual, igual depende mucho de mis hermanas que igual si hubiesen querido hubiesen podido trabajar o buscar la manera, ¿no? Pero pues yo realmente de manera personal, pues decidí que quiero esta meta, buscar cómo, o sea, buscar las herramientas, la manera de cómo lograrlo. Esta joven estudiante desde pequeña tiene escoliosis, la cual es una discapacidad en la columna vertebral, misma que se presenta al nacer, pero sus ganas de salir adelante y actitud pudieron sobreponerse a este problema. Ella asegura que a pesar de todo, siempre ha hecho lo posible para superarse, tanto física como académicamente. Y es que para Marisela nunca han existido limitantes, y es que cada meta que se propone busca la forma para sacarla adelante. Sí, es una cuestión física en aspecto únicamente porque pues nunca me ha limitado a hacer las cosas, a lograr lo que yo quiero, y de igual manera he pasado por muchas situaciones, o sea, he trabajado, o sea, he hecho lo que sea para cumplir un sueño, ¿no? O sea, trabajo y estudio, ahorita estoy haciendo mi servicio social, o sea, he hecho muchas cosas y realmente no me ha limitado en nada, y pues sigo, ¿no? Hasta terminar este sueño. Hoy es una joven con sed de triunfo y con ganas de comerse al mundo, por lo que se decidió por la psicología para lograrlo. Asegura que con esto quiere hacer un cambio también en la sociedad e impactar en las personas que más lo necesitan. Como vivo ahí, de Tetis, pues obviamente me quisiera apoyar, apoyar más a mi comunidad, ¿no? Como cualquiera. Pero sí, de igual manera estoy abierta para otras comunidades, para cualquier labor que se necesite. O sea, estoy en toda acción para poder ayudar. Principalmente siempre me ha gustado, ¿no? Tanto en comunidades como que incluye a la sociedad que más lo necesite. O sea, siempre ha sido como que, esa mi idea, ¿no? Si voy a apoyar, que sea alguien que realmente lo beneficie. Ella es muestra de que cuando se quiere, se pueden alcanzar los sueños, y ni las dificultades ni la discapacidad son impedimento para que éstos sean una realidad.